Bueno, ¿cómo andás? ¿Para dónde te llevo? Mirá, acabo de llegar, estoy con un poco de sueño. Llevame al canal. Dale, vamos derechito para ahí. Mirá que yo no te voy a andar dando vueltas por ningún lado. Es lo único que te pido. Y además, es más, por ahí se me tira un rato a dormir. Si puedo confiar plenamente en vos. Sí, dormí tranquilo, ahí. ¡No lo hagas! Escucho un no que viene de afuera. Ok. Bueno. Paseando. El programa dura hasta una y media. Este es el primer taxi en el mundo en el que te sirve un café. Y te agradezco la gentileza, Loco. ¡Bravo! Es divino. Vamos a Uber, decíles. Es lindo. Así, ¿no? No le pusiste nada. No, no tiene nada. Tiene una cosa para dormir un rato. Bueno, así que vas a ver una charla TEDx Cabo Poloño. Exactamente, me voy a Cabo Poloño. Me quedo un día acá en Montevideo. No me pases hasta Cabo Poloño. No, no, tío. O sea, me quedo un día acá y después me voy a Cabo Poloño a ver la charla. ¿A Cabo Poloño a ver una charla? Sí. ¿Ves que no te van a entender nada? Ya están todos con el cigarrito. Te digo porque yo vine... Ah, porque acá en Uruguay está permitido, además. Sí, está permitido por entrar a los cámaras. Vos no... ¿Vos no has probado eso? No, yo vi una cosa en Google que contaba los efectos. Sí, muy, muy feo. Y bueno, estaba... Yo también di charlas acá, yo doy charlas a veces. Yo di del Club La Marmota, di una charla sobre la importancia del agua, ¿viste? Porque claro, con el agua se hace la cerveza, ¿me entendés? Claro. Y bueno, así que que te vayas muy bien allá en el Cabo Poloño. Yo te agradezco, es un lugar increíble en el mundo, ¿no? Maravilloso. Es único en el mundo, es el lugar más lindo, la verdad, es impresionante. Genial. Impresionante. Sí, yo tengo muchas ganas, hace muchos años que no voy, y tengo muchas ganas de ir a un lugar paz, pacífico. Sí, lindísimo, todo ha faltado, luces por todos lados. No, 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 eso es la Atlántida, Atlántida, perdón. Bueno, así que somos colegas en muchos sentidos, vos trabajaste en muchas películas. Sí. Muchas películas. Bastante, sí. Yo también acá hice películas más, hacía condicionadas yo acá. ¿El cine condicionado? ¿Vos hiciste alguna vez condicionado o no? No, pero me encantaría probar, vos conocés gente nueva. Sí, yo acá soy promotor de toda la parte condicionada. Yo hice películas de la talla de el delivery, se divierte. ¿Y cuál es tu mayor talento? ¿Eh? ¿Cuál es tu mayor talento en el cine condicionado? Alala, alala. Me mataste con la pregunta. Yo siempre hago como de delivery, ¿me entendés? Yo llego con el paquete, bueno, después te explico. Es un paquete grande. ¿Eh? Es un paquete grande. Sí, sí. Es un paquete grande. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, tengo otra película muy famosa que se vio mucho acá, se alquilaba mucho en los videoclubes, Montelongo y su imponente Taco Fisher. Este, acete de buche de malva que se te inflaron los cachetes. ¿Se alquila? ¿Se puede alquilar eso? Sí, vas a los videoclubes acá que está lleno ahora. Ok. Al lado del ciber está ahí la cancha de pádel y después viene. Ok. Gastoncito Pablo, el número uno. Andá, Uber. Gracias. ¿A qué llevaste? Así que ya en Buenos Aires tenés una casa cultural. En realidad yo a cabo por el año voy a charlar sobre eso. Voy a dar una charla que habla sobre una fundación que tengo en Buenos Aires que se llama Casa de la Cultura de la Calle, donde damos clases a chicos en situación de vulnerabilidad de derechos. Le damos clases de teatro, de música, de pintura, de escultura. Y hemos sacado además, hace 13 años, 12 años que la tengo, hemos sacado dos discos. En uno, en el primero, son canciones de cuna que escriben los chicos. Sí. Y músicos de la talla de uruguayos están Martín Buscaglia, Fernando Cabrera. Opa. Hugo Fatoruzo, ¿lo conocés a Hugo Fatoruzo? Pero sí lo conoceré a Hugo. Mirá. Yo le enseñé a tocar el piano a Hugo. ¿En serio? No, le pasé, uno se acorde que le faltaba, le ya sabía. Tenía una base. Lo admiro muchísimo. Decimos... Contá lo que dijo Charly García sobre Hugo. Que el rockero, el único rockero de Latinoamérica, el número uno de los rockeros. Charly García le preguntaron, ¿qué fue usted el rockero número uno? Y dijo... Fatoruzo, el lo Fatoruzo. El lo Fatoruzo, dijo. Charly, ¿eh? Ojo. Enorme, Fatoruzo. Enorme. Y así que entonces, ¿esa casa cultural en qué barrio? ¿Está en barrios carenciados? No, estamos en todo el país. Empezamos trabajando con 30 chicos, ahora trabajamos con 2.500, 3.000 chicos de todo el país. Qué bueno. Y sacamos estos discos, traje uno, ah, pero después te lo muestro. Está por ahí, lo dejé en el... No, se puede regalar, pero no lo muestro. Está bien, te lo va a... Está bueno, está muy bien. Estoy muy contento con eso. Muy bien, te felicito por todo eso. Porque eso es lindo cuando uno puede hacer muchas cosas y también a su vez puede ayudar a los demás. Eso es muy importante. ¿Falta mucho? No, pero... No, no, no. Charlamos... Pensé que era más cerca. Ojo a la curva. Ojo a la curva. Escuchame una cosa. ¿Ahora se estrena una película, El Sereno? ¿Puede ser? Una película uruguaya-argentina, sí. ¿Ah, sí? Sí. El Sereno. El Sereno, una película de Oscar Esteves y Joaco Maguad. Muy bueno. Es una película que en realidad yo venía acá a Uruguay. Y en un momento el director me dijo, voy a escribir un guión. Sí. Y lo escribió en un mes. Que lo tiró. Y trabajamos durante... Lo quito, porque en un mes no se puede escribir. Sí, por eso es complicado. Pero cuando me mandó el guión dije, no, está muy bien el guión. Y la verdad que fue una película. Yo no sé, debo haber hecho 45 películas. De las 45, la que más disfruté como actor, por el equipo y por los compañeros, fue esta, El Sereno. Y está muy bien la película. ¿Verdad qué lindo? Porque yo para el sábado voy a salir con mi señora. La Bota ni más quedarte en casa de Sereno, porque cuidándola... Ah, cuidando aquí. ¿Pero hay algo en tu casa que yo pueda cuidar? Sí, habrán cosas. Hay una batería que si querés puede ir tocando. Esta que me decía... Tiene alguna relación con Fatoruzo la de aquí. Sí, era la de Gran Osvaldo. Ok. Bueno, vamos a cantar una. A ver si ustedes saben, 45 películas, 150 obras de teatro, más de 1500 maratones. Sin embargo, nunca lo escucharon cantar. Señores, canta Gastón Pons y vamos a cantar. No sabía nada. Lírico. Es que si le digo antes me dice que no, por eso lo mando a la guerra al aire. En bola. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Bravo! Llegamos, te dejo por acá, te dejo por acá, Gato. ¿Y gratis? Estamos llegando. ¿Y gratis? Te dejo la frenada. Bien. Ahí está. Sí, gratis. ¿En serio? No te cobro nada. ¡Bien! Por ser el número uno. ¡Qué lindo gesto, de verdad! La verdad que sí, porque me cae bien, porque yo soy un hermano argentino, porque ayer con la lluvia, me anda mal el vidrio del taxi, me entró todo agua, eso por eso llegó la humedad y el tapizado sale 4.500 pesos. Si vos me dejas 4, igual está bien. No para colaborar, no es un cobro. Argentinos o uruguayos? 4.000 uruguayos. Son 2.000 argentinos. Sí, la mitad. Bueno, te veo en un ratito. Dale. Te veo en un ratito y te lo... ¿Te dice la Figuereo que es un mano abierta? Por eso. En un ratito yo te veo y te lo veo. Ahora entro al canal y después... Dale, yo paso por ahí por el canal. ¿Por dónde bajo? ¿Las puertas andan bien? Sí, 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 andan bien. Pero bajá por la ventana, porque esa está trancada. Tú que dejás. ¡Eso! Gracias. ¡Gracias, maestro! Muchas gracias a vos. Gracias.